Parta y no crece a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Hablándome a tu mirar Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin frijol y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Amándote a tu mirar Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin frijol y sin medida Sin frijol y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel El aplauso para mi amor Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu mirar Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel En tu piel Tu quieres una chingona que amo El aplauso para María José Y mira, gracias por estar contigo Buenas noches Al contrario Y yo me voy a robar unos segundos Para decir Que te lo mereces todo De verdad Eres Eres una artista En toda la extensión de la palabra Tienes una voz Que te mueres hija Que te mueres O sea Mira la que tú no pegas piñas Tú no pegas piñas Bueno, bueno Pero es una gozada poder cantar con alguien Que tiene esta potencia Que tiene esta humildad Que tiene esta sencillez Que tiene esta belleza interna y externa Y de verdad Estoy a tus pies Y a los pies de tu público Gracias por recibirme Nos vemos muy pronto Síguela pasando lindo El aplauso fuerte para María José Te amo Gracias por estar conmigo Gracias Bye No es una chulada de vieja ¿A poco no? Es una chulada de vieja G ¿Dónde está? Vamos a hacer ¿Ao?